Tengo a la señora Sisi Castillo, ella es la madre del niño símbolo del año 2015. Se le prometió una casa y la casa nunca llegó. Sisi, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Muy buenos días. A ver. Buenos días, licenciado Fernando. Gracias por la oportunidad. Gracias a Dios existe Next. Bueno, Sisi, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues se prometió una casa, se tomó la foto fuera de la casa y la casa abría por su ausencia. Bueno, la casa está, la casa está como mucha gente vio en el video que yo publiqué en redes sociales, está llena de montes, la casa ha sido habitada por extranjeros, yo quiero aclarar que yo nunca he vivido en esa casa, yo vivo en la palma de las tablas, yo nunca he alquilado esa casa, en esa casa vivían personas que trabajaban en la barriada, resulta que el dueño de la promotora traía gente de su país a trabajar en la barriada y los metía a vivir en esa casa. Claro, ¿quién le iba a reclamar, licenciado Fernando? Pero entonces ese acto donde salió el propio ministro Echelecu diciendo que él estaba dándole una casa, a ustedes no fue cierto, no fue nada más que una foto. Puro show, puro show donde se los engañó, donde se utilizó a mi hijo y a mí para quedar bien ante la opinión pública. Pero ¿no le entregaron incluso la, porque cuando me va a una casa más que físicamente la casa, a uno la entregan en la escritura de la casa? No, licenciado Fernando, a mí ese día ni siquiera se me entregó llaves de la casa, yo tengo llaves de esa casa hace un mes, escrituras de esa casa no tengo todavía a tres años de ese show. Sí, es lo que iba a decir, fue en el 2016, ¿no? En el 2016, sí, creo que fue el 14 de noviembre del 2016 que se hizo esa foto y cosas. Y no, no se me ha entregado nada, yo en estos tres años he luchado, he hablado con la gente de la promotora, me llevan en el carrito como dicen, de que sí, que mañana, que en un mes firmo papeles y resulta que los papeles nunca llegan. Sí, señora, sí, sí, falta no sé qué, ¿qué pasó? Siempre me tienen un cuento y nada, nada. Todavía no se entregan los papeles de la casa y sé que ya no hay nadie viviendo ahí porque yo pude ir allá a la casa, se está en la vía La Mendoza, en La Chorrera. Pero lo que me molesta es que sale el señor este en medio de comunicación. Por eso agradezco a Nex, que ha sido el único canal que me ha buscado, a mí ha contactado para que yo diga mi verdad. Este señor tiene el poder económico, yo no. Usted tiene el poder moral, que creo que es más importante. Bueno, se lo agradezco, pero usted sabe que con la plata se puede hacer muchas cosas. Bueno, él salió diciendo que yo, que la casa se me entregó físicamente, que yo tenía gente viviendo ahí, que si yo queriera que me cortaran el monte, señores, yo lo único que quiero es que se le haga justicia a mi hijo. Mi hijo es un niño que a nivel nacional, la gente lo conoció y donde Roy llegaba, Fernando, la gente decía, Roy, trajiste esperanza. Yo recuerdo cuando fui a ese canal, cuando fui a los otros canales de televisión, que ahora mismo no se acuerdan quién es Roy para darme la oportunidad de hablar, solamente ustedes. Entonces, a Roy no se le entregó casa. Resulta ahora que gracias a las autoridades en el MIDI ahora, y se lo agradezco a la ingeniera Inés Amudio, la ministra de Vivienda, pudimos saber que es que la promotora está demandada por más de medio millón de dólares. Fernando, si es una demanda por más de medio millón de dólares en un proyecto que está abandonado, porque no solamente la casa donde vivían los extranjeros, la casa supuestamente de Roy está llena de montes, las otras también, los vecinos han cerrado las calles varias veces. ¿Cuándo? ¿Cuándo esa promotora va a salir de una demanda de tanta plata para entregarme a mí los papeles de esa casa? Resulta que mi hijo se quedó sin casa. No le dieron la casa a Roy. Por eso cada vez que veo esa foto que tiene ahí, me lleno de rabia, de impotencia. Mi hijo estaba tan feliz. Pueden buscar en YouTube cuando le entregan la casa a Roy de Jesús. Lo feliz que estaba Roy. Y sale ese señor diciendo que fue una promesa del presidente Juan Carlos Varela que se está cumpliendo de entregarle una casa nueva a Roy. Y eso es mentira, señores. A mi hijo no se le entregó nunca la casa. Porque como dije, y repito, si usted no tiene papeles de algo, no es suyo. Si yo no tengo un papel que diga que esa casa es de Roy, Ariel de Jesús, esa casa no es de mi hijo. ¿Cómo voy a poner agua? ¿Cómo voy a poner luz? ¿Cómo voy a vivir ahí si cuando le da la gana a esa promotora me puede sacar? Porque esa casa no es mía, no es de mi hijo. Dios mío. Bueno, una mentira más para el tigre. ¿Y qué debe pasar ahora, Sisi? Porque, es decir, te quedaste sin casa y punto. Sí, porque gracias a Dios, al licenciado Mestalí Jaén, que es mi abogado, él está en ese trámite averiguando sobre la promotora, de cuándo, ¿no? Pero ese proceso es largo. Mientras tanto la casa se está deteriorando, ya son tres años, la casa ha estado avisada por mucho tiempo, por mucha gente, tengo entendido, porque también me intereso por redes sociales. Y eso también lo quiero aclarar, yo nunca he lucrado con la discapacidad de mi hijo. Los que tenemos familia con discapacidad sabemos que no es fácil, pero nosotros salimos adelante por ello. Fernando, yo soy una persona que tú lo sabes, yo me visto de payasita, yo vendo helados, yo tengo ocho años trabajando en escuela como inspectora. Yo soy una persona que está sentada en la casa esperando que me den. Pero esto fue una promesa para mi hijo, esto a mi hijo se lo tienen que cumplir. Entonces, otra cosa, Fernando, la casa acá en La Palma, yo tengo tres años viviendo alquilada. Mi casa en La Palma, mi casa en La Palma, supuestamente vinieron a remodelármela. Sí. Mi casa está declarada por SINAPROC, por los bomberos, y por salud inhabitable, por la contaminación que hay de la cuestión del tanque séptico y eso. Yo no puedo vivir en esa casa. El NIVI me la va a tumbar, agradezco de nuevo a la ingeniera Inés Amudio, ministro de Vivienda. El NIVI va a tumbar mi casa y me la van a hacer nueva. Mi hijo está en los Estados Unidos hace ya cuatro meses, donde está siendo operado. John viajó con su padraste porque a mí me educa en la pasada administración. Me negó la licencia, Fernando. Yo no pude viajar con Roy a su operación. ¿Por qué me la negaron? Porque tengo ocho años trabajando de contrato y no soy permanente. Según ellos, en la pasada administración no se le daba, no podían darme la licencia porque soy contrato. ¿Sabes el dolor que me da a mí? Cuando yo llamo a mi hijo, mamá, te extraño. Yo quisiera estar con él. Claro. Claro que sí. Bueno, sí, sí. Como siempre, las puertas y los micrófonos de Nex abiertos para ti y para Roy. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina